Era de esperar, el tema del dengue disparó la venta de repelentes. Estamos en una situación de circulación de la enfermedad y claro, una de las medidas de prevención son los repelentes. Ahora, estas dos últimas semanas, por supuesto, por la enfermedad, la gente en realidad se volvió loca y es obvio, pero todo el verano estuvieron buscando repelentes porque hay muchos mosquitos en Mendoza que antes no había. Entonces, la demanda ahora es increíble y no se consiguen. En un principio siguen buscando para ver si consiguen el que quieren y el precio que quieren y como no hay en ningún lado prácticamente, la gente vuelve y se lleva lo que hay. Y ahora lo que se está consiguiendo más fácil son las tabletas, pero está muy en falta todo lo que es repelente, el off, que es lo que más te piden, está muy en falta. A veces conseguimos lo que es el espiral, pero también te venden muy poco y cuando te venden, te venden marcas alternativas que no son los mismos, no cumplen la misma función. Por lo general siempre vienen por subas. Por ejemplo, antes estaba en 100, ahora está en 120. ¿Tableta cada uno? La tableta. Y el espiral, 200, 250. ¿Cuánto estaba? Estaba en 100. Dependente en crema o spray, insecticidas, estos son los productos que se pueden utilizar para evitar que el mosquito nos pique. Pero también es importante mantener los espacios limpios, el descacharreo, para evitar la proliferación del mosquito del dengue. No, insecticidas nada más o... o estas cremas repelentes. ¿Le ha costado encontrarlos? No, 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 porque ya tengo. Ya tenés. Sí. ¿Los precios? Carísimos, carísimos. Más o menos como en diciembre supe comprar una oferta del off en General Alvear, que me salió 3.000 pesos. Todavía tengo. No he tenido ahora todavía la oportunidad de renovarlos, pero no sé si podría por el precio. ¿Se han subido mucho? Muchísimo. No tengo muchos problemas porque no me pican, pero sí todo lo que es humedad lo saco. Lo sacamos y tratamos de poner... Antes de empezar este tema del dengue, cuidarnos igual, porque los mosquitos sí o sí en verano nos vuelven locos. Los mosquitos, las paquitas y todo eso. ¿Utiliza algún tipo de repelente, de tabletas? Generalmente los insecticidas comunes. O sea, lo que es para... Tanto que vos los prendés o los eléctricos, viste, que hay en las tabletitas, y después en la casa limpiar bien con desinfectante, lavandina, y evitar dejar cosas húmedas. Tabletas o repelentes sí usamos. Sí, tratamos de tener el ambiente bien higienizado, como para que no haya esta invasión de mosquitos. Sí, he encontrado, sí, en farmacias o en supermercados he encontrado. Así que... ¿Y los precios? Y los precios bastante elevados, pero bueno, ¿qué va a ser? Tengo adolescentes y bueno, tengo que cuidarlos. Y tratando de buscar algo económico, ¿no? Pero no hay, no hay, hay escasez en... Espirales no hay. Repelentes permanentemente y... Espirales, proteger la casa, tener todo limpio, así. ¿Cómo has encontrado los precios de este producto? ¿Los repelentes, las espirales? Hace mucho que no los compro. Los he tenido desde hace 4 o 5 meses que los compré y no, no, pienso que están caros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!